Hola, quiero saludarte y darte toda la bendición del mundo. En este día un mensaje. Tanto amó Dios a la humanidad que dio a su único Hijo para la redención de todos, de toda una muchedumbre. En esa muchedumbre estás tú, estoy yo. Cristo murió, pero no se quedó en la muerte. Él resucita para dar gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Es por eso que Él es nuestro Pastor, aquel que rescata las ovejas perdidas para llevarlas al encuentro fraterno y amoroso, misericordioso de Dios. Por eso, en este tiempo de cuaresma, preparimos nuestro corazón para redimirlo y para estar más cerca de Dios, para así honrarle y darle gracias por tan infinito amor. Gracias a Jesús, nuestro Salvador y Señor, podemos encontrar el puente de unión entre Dios y nosotros. Dios te bendiga. Y ya sabes, fuimos salvados por amor de Dios, por un solo hombre, Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!